Atlantis dice aplausos, no venga con una pata en la cara y una reversa de dos caras hacia Atlantis y un antebrazo de Dr. Wagner hacia dos caras y vuelve a la posición con la que inició Así es, hay que ver una máscara impresionantemente grande que está ahí en primera fila A ver Ulises, a ver si podrían tomarla Hacia el lado izquierdo de las cámaras A un lado de Manolo Lapuente, ahí está Manolo Lapuente Ahí está una máscara impresionante grande de Dr. Wagner, está muy bonita Está muy bonita, ahí está precisamente dos cámaras de Junior sacando del cuadrilátero Con una patada a este que es el Dr. Wagner Trae mucho apoyo a dos caras Junior El Hércules Potosino trajo a todos los vecinos del barrio a Apolo Dantes Fíjate y vamos a ir a la patada ahí de arte marcialista de dos caras El equipo tradicional de Atlantis trajo de su equipo, vino a su casa y jugaron las chivas Se trajo el equipo tradicional, hacía tiempo que no lo veía con esa máscara y con esas mallas como cuando era técnico Exactamente Y en cambio Wagner se trajo un equipo negro, negro Exactamente Y bueno, también no contrasta, no combina la máscara de dos caras Junior también con su atuendo Pero Ahí está, a ver si la levantan por ahí esos aficionados Ahí está Manolo Lapuente, mira Efraín Flores se parece Ese que está en primera fila mientras arriba del cuadrilátero sigue todavía la batalla entre esos tres gladiadores Por lo pronto dos caras Junior levanta con la máscara Atlantis Y venga, viene ahí una vuelta de campana o un powerbomb que se le llama Es lo que está marcando ahí dos caras Es de mucha fuerza ese azotón Venga Sí, sí, es fuertísimo eso Fuertísimo Y ahí está casigando la espalda plana bien el conteo Cuéntale, lo quito rápido Ahí está precisamente el Dr. Wagner Se lo quita de encima Y como decíamos, el más vivo va a ganar Lo toma del pie Le va a casigar Le va a dar bien Atlantis está dolido de ese powerbomb que le pusieron Sí, cómo no No, no, no está muy bien Dos caras Wagner está buscando el triunfo y no Le dio una cachetada No, le dio una cachetada Eso no está bien Dr. Wagner Eso no está bien Le da una cachetada a Loquita Estrada Que hoy ha sido muy golpeado, Polo Lo que tiene que hacer Wagner es dedicarse ya a vencer a dos caras Si quiere ganar Atlantis Ahí está, ahí está la máscara Ahí está Es como cuatro veces más grande que una normal De hecho, esa le queda a la vieja bruja de mi suegra Eso le queda a la vieja bruja de mi suegra El Dr. Wagner se salió muy fácil del suple Que le gusta hacer a dos caras Y viene con un Diddy Venga Ahí está Ahí está el castigo que aplica perfectamente Este que es el Dr. Wagner Mientras se Loquita Estrada Le dice dos caras Está bien, está bien Viene con dos, fue en la plana Uno, dos Nada El Dr. Wagner está caliente Y se vuelve a distraer con el refere Anda muy caliente Se vuelve a distraer Eso le puede costar caro, Polo Si es que no entiende Bueno, si descalifica a Wagner A quien le da el gane Claro Es cuando Es cuando Es cuando Yo creo que No lo puedes aguantar tantito, Ulises Sí Ahí está la patada que le dan a este Que es Dos caras junior Ahí está el Dr. Wagner Lo va a llevar a la cuerda ¿Qué va a ocurrir? Ahí está el movimiento 6-19 Para regresar al ring Y ahí está la patada Que le da el Dr. Wagner Venga, viene el mismo Ahí viene el mismo Castigo ¡Ay, loquito! Se cayó, loquita Estrada Lo arribaron ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pau! ¡No puede ser posible! ¡Ay! Se quedó Sin máscara Venga Si le cuento ahí ¡Uno, dos, tres! La experiencia total de Atlantis ¡No puede ser posible! Se las aplicó Desde el principio Hizo eso Y le funcionó A las caiditas Se quedó Este que es Atlantis Y vence De manera Horrible Esta lucha La verdad No, ¿qué pasó? ¿Qué fue algo horrible? A través de un foul No se puede ganar bien Con una gran inteligencia No, inteligencia Dejó pelear a ellos dos Y en el momento oportuno Eliminó a uno Y al otro le... Hoy viene ese rudo Polo Lantez Así no se puede ganar Con un foul Y los dejó peleando además Y aparte Mira, mira Están todavía agarrados Vean la repetición De lo que ocurrió Ahí está Ahí como se cae Loquita Estrada Mientras que ahí Venía precisamente Esta fuerza del Hércules Potosino Y llega Atlantis Y tómala Cachetón Y aparte le quita la máscara Al Dr. Wagner Y ya nada más llega allá Ahí ganó Pues sí Ahí tan fácil Con dos caras Y con Dr. Wagner No hombre Es un triunfo De mucha inteligencia Mucha paciencia Y ahí está Con el triunfo de Atlantis Vamos al corte Esa es la palabra Inteligencia Corte comercial Y regresamos Con el triunfo del Atlantis Y ya para despedirnos La primera caída Porque ya regresó El pilón Qué extraordinaria lucha Entre Hijo del Fantasma El Gallo Y Metal Blanco Enfrentando a Berno Mefisa Infierno Apolo Dantes Qué buenas luchas Aquí está la suástica Mira, aunque es doble Pero está puesta Es la universal Y le está Mefisto Está aplicando la suástica Aquí viene un suplex Exactamente Para el Gallo Y aquí viene hacia arriba Berno Me parece Sí, es a Berno El que está ahí arriba De las cuerdas No, ya no quieren contarles Porque ya ahí terminó La caída Exactamente Exactamente Ahí se estaba ganando La primera caída Por parte del bando De los rudos ¡Bien! ¡Qué vuelos espectaculares! Néstor Estos dos que están convertidos En gladiadores auténticos Y me refiero al Gallo Y Metal Blanco Y posteriormente venía La rendición Del Fantasma Aplicando Y una palanca Estos dos son los capitanes Exactamente De esta lucha Así que aquí se acabó Aquí se acabó La segunda caída Una palanca muy bonita Similar a la que vimos A dos caras hace un momento Pero invertida Un tope ahí Del hijo del Fantasma Que está subiendo muy bien Este muchacho Haciendo las cosas muy bien Y aquí viene Metal Blanco Que dio una lucha extraordinaria La tarde de este domingo Exactamente Dio una lucha fantástica Este que es Metal Blanco Ve nada más La patada Y va a ser de cascada Sin embargo Aplica una hurracarrana Perfecta Venían 1, 2, 3 De Loquito Estrada Y la reinera del gallo Y la reinera del gallo Para así terminar Y los técnicos Se llevaban Esta que era La tercera caída Y con ello Precisamente El triunfo Para los técnicos Vamos a Gordo Comercial Y regresamos Con más Desde la Arena Coliseo Y ya para despedirlos En vivo Desde la Arena Coliseo De Guadalajara Aquí Ya saben Las viejas se desviven Por uno Pues hasta Flores Nos traen A la Arena Coliseo De Guadalajara Ya nos vamos Recuerden La próxima semana Tenemos precisamente La revancha De la gran final Del torneo De parejas Corona Así que va a estar Bueno No se lo pierda Por nada del mundo Sabremos el desenlace De lo que va a ocurrir Precisamente Con Último Guerrero Que estará enfrentando Además tenemos De hoy Gracias a Polo Dantes A Ulises Contreras A todos los Y a todos los Y a todos los Gracias a Zahid Alvarado Yo sí Queco Alvarado Cuídense mucho Hasta la próxima semana Sin 10 lavadoras Saben que La vemos Adiós Corona Patrocinador oficial De La Lucha Libre Presentó Todo con medida La Lucha Libre